Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Las noticias del Frente Slaturkoglu son agradables. Continúa el rápido ascenso del actor, que figura entre los nombres más sonados de la última época. Empezamos a verlo más a menudo en películas comerciales con el acuerdo del actor, que siguió sin agente durante mucho tiempo, con la empresa Talento Management. ¿Por qué se reunieron la sociedad gestora y Slaturkoglu? Slaturkoglu hizo felices a sus fans firmando un acuerdo publicitario. En los últimos meses, Talent Management Company se prepara para hacer grandes cosas en proyectos relacionados con Slaturkoglu. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Intentamos publicar las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Slaturkoglu ha compartido fotos en las redes sociales tras el accidente que ha sufrido hoy por primera vez. Las personas con las que compartió fotos Sonek Involucidas, Esenkanun Alibali y Tunka y Altenoglu, directivos de la nueva sociedad de gestión, celebraron la primera reunión del nuevo equipo de gestión de talentos. Según la información recibida, Slaturkoglu actuará próximamente en una película comercial en España. Que se lo digan a Slaturkoglu, que tiene muchos seguidores de España y Brasil. Slaturkoglu tiene ofertas de muchos países latinos, así como de Brasil. Podemos decir que la empresa no dio ninguna importancia a Slaturkoglu al principio. E incluso no compartió sobre Slah ni siquiera en las cuentas de las redes sociales. Si llegamos a la razón por la que Slaturkoglu es visto ahora como un jugador favorito. Ahora está completamente roto de la serie Emanet, y terminó su relación con Jalil Ibrahim Yehan. Esta situación, de la que ya se había hablado en la prensa sensacionalista, resultó ser cierta. Se rumoreaba que las empresas de management de los jóvenes actores firmaban esos contratos y dirigían sus vidas amorosas. Aquí hay otra noticia que se hizo realidad. Hoy en día, no se sorprende si vemos a Slaturkoglu más a menudo en acuerdos publicitarios, rodajes de revistas y entrevistas. Porque desafortunadamente, Slah eligió la carrera, no el amor. ¿Qué opina al respecto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.